¡El centro hacia el área y está el de Deuyer! ¡Gol de Deuyer! Apareció el número 10 en el área, definió cruzado sobre el palo derecho y ahora Deuyer está ganando por 1 a 0 el 10, Laporte Santiago una definición muy buena, nada pudo hacer el arquero de academia y Deuyer está ganando 1 a 0, Fefe! Así es Gonzalo, una gran combinación del equipo de Deuyer que bueno como dije, maduraba justamente el gol porque era muchísimo más muchísimo más a la hora de atacar, muchísimo más a la hora de ir hacia el área rival varias combinaciones, varios toques entre ellos, pero el más vivo el más audaz y con la pierna derecha descoloca al arquero de academia y Santiago Laporte convierte el primero que está ganando Deuyer aquí en el Complejo Renditas Puede ser de el número 10, habrá Laporte, habrá intención ¡Arco, allá va! Tres, cuatro hombres en la barrera, finalmente coloca la academia se va a adelantar Laporte, a ver qué hace Santiago, va a dar la orden al árbitro le va a pegar Santiago, va Laporte, allá va... ¡Golazo del día de Santiago! ¡Extraordinario remato de tiro libre! ¡No paramos todos para gritar el número 10! ¡Extraordinaria definición de tiro libre! ¡Ya colgó del ángulo y Deuyer está ganando 2 a 0! ¡Notable el día! ¡Notable Santiago! Y ahora Deuyer en 40 minutos está ganando 2 a 0 Santiago Laporte ¡Sacó la varita mágica! ¡Sacó la varita de Harry Potter! ¡Y dijo, abra cadabra para matar el partido, para matar el resultado! ¡Para que Deuyer, por ahora, se que se ubica en la siguiente instancia de la Copa Fuerua! Te iba a decir justamente, Gonza, atención con este tiro libre Se paró perfectamente como todos los parteadores de tiro libre Se acomodó, manos en jarra, en cintura Miró el arco, vio el arquero totalmente apostado contra el palo izquierdo Vio el palante derecho libre y dijo, acá es la mía La mandó clavar, la mandó guardar allí, justamente donde cuelgan las telas arañas Ahí la puso la por Impresionante, ¿no? Para enmarcar este gol de tiro libre ¿Cómo le pegó? ¿Con qué potencia, eh? Y mirá que estaba, yo, Gonza, no sé, 25 metros fácil, un poquito más Alejado del arco Con qué potencia entró esa pelota, cortando el aire frío de aquí del complejo retistas Puso las redes al rojo vivo, lo que es la experiencia La Port, abriendo la puerta de la clasificación Así que Ramsó Diffus vio de chef Septiembre, títulos nap세 Planes de fuego de Amazon Plata de voluminación Planes deแainto